Con chirimía, bailes y concursos, la Policía Comunitaria del Departamento de Policía del Chocó realizó una visita de motivación a los adultos mayores del Ancianato de Quibdó. Así lo explicó la subteniente Nadia Rivas. Esta actividad la denominamos visita de motivación a los adultos mayores del Ancianato de Quibdó. ¿Por qué esta charla? ¿Por qué esta motivación? Es bueno de vez en cuando realizar una visita a nuestros adultos mayores que se encuentran internados en el Ancianato de Quibdó, trayéndoles un momento de alegría y de esparcimiento, que los motiven, que los motiven ya que ellos a esa edad ya tienden a deprimirse mucho, entonces se realiza esta actividad para motivarlos. Gracias a las alianzas estratégicas que se han realizado en la ciudad de Quibdó, hoy contamos con el apoyo del supermercado Confimax. La visita buscaba llevarle un poco de alegría y esparcimiento a los abuelos para motivarlos, ya que a esa edad tienden a deprimirse. Me siento feliz y contenta con verlos hoy en el día de hoy. ¿Nos puede regalar un poema? ¿El beso o el de pañuelos? ¿El de pañuelos? Sí. Allá te mando un pañuelo, en cara apunta un botón, en el medio va manchado sangre mi corazón. El énfasis de todo el grupo organizador fue motivar mediante actividades de participación, logrando que los adultos mayores realizaran coplas y bailes. La visita benefició a cerca de 80 ancianos y se llevó a cabo con el apoyo del supermercado Confimax, aliado estratégico de la Policía Comunitaria. ¡Gracias!